Las grandes editoriales no apuestan a veces por determinados autores y deben ser ellos mismos los que financian su obra. Hoy vamos a conocer el trabajo de una empresa, Bookmeran, que se dedica precisamente a la distribución de libros autoeditados y acaba de abrir Punto Maruella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes de Mundo Editorial, has trabajado durante 30 años y la pandemia, podemos decir, que fue el punto de arranque para que empezarais un proyecto relacionado, evidentemente, con los libros, pero que no tenía nada que ver con lo que estabas haciendo. Correcto. Es decir, yo trabajaba anteriormente en el Mundo Editorial y la pandemia fue un antes y un después. En la empresa hubo una reestructuración y nos fuimos abocados a estar fuera. Con tres socios y mi persona decidimos montar un proyecto para dar imagen a esos autores que hoy en día no tienen visibilidad en el mercado, pero que se merecen tener una visibilidad. Y de eso nace Bookmeran. Vosotros sois una empresa distribuidora de libros autoeditados. Vamos a conocer un poco cómo funciona, cómo es el proceso, porque es cierto que muchas personas deciden publicar de manera autónoma y, bueno, al final, dar salida a su proyecto personal, a esa novela que tiene en el cajón y que quiere, pues al final, ser leída. ¿Cómo funcionáis vosotros? El mundo de la autoedición lleva 16 años funcionando en el mercado de España y cada vez es más grande. Y entonces realmente es algo espectacular porque hay grandes joyas que desaparecen en el mercado porque las grandes casas editoriales en ese momento no les apoyan y, claro, también son 280 títulos diarios en lo que se hacen en este país. Es muy complicado. Pues hay gente que ha decidido realizar la autoedición en eso, ¿no? Es decir, él realiza su libro y no solo eso. Contrata a una empresa. O bien freelance o una empresa como puede ser Caligrama, Ciclo Rojo, Punto Rojo, ECU, Sargentana. Es decir, y ellos hacen la elaboración del libro. Hacen, cogen lo que es la parte de corregir, la parte de maquetar, inclusive las portadas. Y todo lo paga el autor. Todo lo paga. Está ahí de su bolsillo. Y luego que le da el proceso, más complicado creo que quizás para ellos, que es darle visibilidad. Nosotros no hacemos que es una distribuidora y dando esa visibilidad a esos autores porque nosotros apostamos por lo que es una autoedición de calidad, ¿vale? Nosotros cogemos libros que realmente son aptos para el consumo, que cumplen con toda la normativa y con toda la ley del libro, ¿no? Y le damos visibilidad tanto en estamentos oficiales, si el libro lo requiere, colegios, institutos. También en librerías. Tenemos librerías colaboradoras que también han apostado por este proyecto y sobre todo porque hay muchos autores locales. Eso es muy interesante. Que el librero también conozca al autor y además puede ser esta de su barrio. Pues imagínate el freak bar, la retroalimentación que pueda haber dentro de ello. Y luego en ferias, como nos estás viendo. El proceso es muy fácil. El autor se pone en contacto con nosotros dentro de autores.boomerang.com y pasa una criba. Nosotros le solicitamos los certificados de corrección, maquetación y que el libro sea apto como el consumo, como te he dicho anteriormente. Si pasas el criba, a partir de entonces se le firma un contrato no de exclusividad. Nosotros consideramos que un libro es un hijo para cada autor y tiene derecho a moverlo como quiera. ¿Vale? Es otra diferencia, podría decir, de lo que es las editoriales tradicionales. Y a partir de ahí se lo movemos. Esto es muy interesante porque hay ciertos autores que se encuentran muy atados, ¿no? A la editorial que ha puesto en su momento por ese libro, pero en este caso queréis hacer exactamente lo contrario, ¿no? Claro, queremos acercar también al autor más al público. Eso es muy interesante. Nosotros realizamos firmas de autores, no solo aquí en las casetas de las ferias que vienen, sino también inclusive en las librerías. Pues es muy importante el contacto con el creador de esa obra, ¿no? Y se nota mucho a nivel de juvenil infantil. Hoy en día los adolescentes cada vez leen menos o una tipología de libros diferentes. Entonces acercarles a los autores es como potenciar un poco más el tema de la lectura y que el día de mañana quién sabe si se puede generar un nuevo escritor o una nueva escritora en este país. ¿Y cómo va el rodaje? ¿Lleváis unos dos años trabajando? Llevamos dos años, correcto. En el 9 de mayo del 22 abrimos en Alicante. En toda la provincia de Alicante estamos actualmente. Ya hemos entrado en Murcia. Y hace cosa de cinco meses abrimos Marbella. Que, por cierto, muy bien. La Concejaría de Cultura y todos se han portado muy bien con todos nosotros. Y el público también de Marbella, ¿vale? Y la verdad es que estamos teniendo una aceptación bastante importante. Sí que es cierto que nos cuesta explicar qué es la autodición, ¿vale? La gente decís, pero sois una librería, pero sois una editorial. No, somos una distribuidora. Y esto de autoeditados, ¿qué es? Porque aunque en España haya 16 años ya de trayectoria, para el público general no es tan conocido. Entonces intentamos dar esa visibilidad a la autodición en general y a todos sus autores, como te he dicho anteriormente, que merecen la pena conocerlos. ¿Qué le gusta leer al público de Marbella? De todo. La verdad es que nos ha sorprendido. Porque igual se han llevado volúmenes de ciencia ficción, que de triles, que de crecimiento personal. La verdad es que es súper asombroso. Y lo bueno que tiene Marbella en estas fechas es que hay mucha diversidad de público. Y vienen de toda España. Entonces es muy bueno. Bueno, no podemos encasillar una temática determinada aquí. Sino quizás que le llame más la atención la sinopsis, el título. Porque claro, lo que encuentran aquí no lo buscan. El libro sorprende. Y como yo digo muchas veces, hay libros que te encuentran. Porque ellos no se pueden imaginar. Normalmente buscan más comerciales. Claro, pero lo que encuentran aquí es totalmente diferente. Por eso yo siempre digo que somos los raros de la Feria de Marbella. Y explicamos qué es la autoedición. ¿Por qué no nos recomiendas algunos de los libros de autores que vosotros estáis moviendo? Claro, por supuesto. Mira, hay un autor que ha hecho un libro de ciencia ficción. Dentro del mundo de la ciencia ficción, aunque tuviera que ser como una de Feignis y reestructurate dentro de lo que yo llevaba. Hay muchos géneros, subgéneros. Que eso es otra cosa que es muy complicado de entender. Esto es ciencia ficción dura. Es decir, está basado en ciencia. Más que en ficción. No es un Star Wars. Red de Central Azar es un proyecto muy muy interesante. Samuel P.G. tiene 34 años. Y estuvo 4 años trabajando en este proyecto. Eso es lo bueno también de la autoedición. Que se cocina a fuego lento. No hay prisas. Ya que los autores lo tienen que abonar. Entonces hasta que la obra no está acabada y a su gusto, no la publican. ¿Vale? Y yo la recomendaría. Luego también hay otra autora muy interesante, que es Kekadilano y es madrileña. Y es especialista sobre todo en temas relacionados con el amor. ¿No? Y entonces hace de todo. Hace thrillers. Hace comedias. Todo relacionado con ello. Y también es muy muy buena. Pero bueno. Yo que te voy a decir de todos los que tengo. Que para mí... Tienes muchos. Son maravillosos. Y de ellos irán también haciéndose su hueco de una manera más potente unos sobre otros. Eso está clarísimo. ¿Qué más nos recomiendas? A nivel infantil... Yo siempre digo lo mismo. El extraordinario Pobie. Sí. Lo bueno que tiene este autor... Y yo lo recomiendo a todos los que hacéis autoedición. Que cuando trabajéis algo infantil que siempre pongáis la edad recomendada. Porque hasta ahora no está obligado a hacerse. Pero es importante que los chavales lean el vocabulario que entienden. ¿Por qué? Porque así no se aburren el libro y dicen no me gusta leer. No. Lo que tú has cogido es un libro que no correspondía a tu edad y no lo entiendes. ¿Vale? Y esta parte de nueve años es muy bueno. Extraordinary Pobie. Y también trabajamos inteligencia emocional. La parte adolescente es muy importante y a mí me preocupa mucho por lo que están leyendo actualmente. Sí. Pues muchas gracias y mucha suerte con Bookmerang. Pues a vosotros por haber venido y por haber preguntado qué es el mundo de autoedición y qué es Bookmerang. Un placer. Un placer. Gracias. Gracias por ver el video.